Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les mostraré algunas combinaciones usando diferentes tonos del color rosa. El color rosa lo puedes combinar con el azul, turquesa, amarillo, beige, naranja y también con tonos de la misma gama. Se pueden encontrar bolsos, accesorios, calzado y todo tipo de prendas en color rosa. Como ya se sabe, al igual que todos los demás colores, el rosa puede variar según su tono, ya sea claro, oscuro o intenso, como el rosa palo, rosado fucsia y el rosa neón. El color rosa le sienta muy bien a todo tipo de piel, haciéndote lucir espectacular. Este color es muy alegre, así que se puede usar en cualquier tipo de ocasión. Las dejo hasta aquí para que puedan terminar de apreciar estas lindas ideas. Bueno lindas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, un saludo y nos vemos en el próximo video. Besos, chao.